La oliva, ese pequeño fruto que brota entre las hojas de árboles centenarios, contiene el conocido como oro líquido, el aceite. Desde que la oliva está en el campo hasta que el aceite es embotellado, Urzante cuida minuciosamente cada uno de los pasos del proceso de elaboración de sus productos para asegurar que a la mesa de sus clientes llegue auténtico zumo de oliva, de la mejor calidad. Desde tiempos inmemorables, la recolección de la oliva se ha realizado a mano o golpeando las ramas con una vara. . . . Gracias por ver el video. Estas técnicas conviven en la actualidad con la cada vez más extendida recolección mecánica con maquinaria específica que sacude el árbol para hacer caer el fruto. Gracias por ver el video. 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 Así, el proceso de trabajo en Urzante se rige por un seguimiento exhaustivo de cada fase del proceso de elaboración del aceite en el que se controlan todos los aspectos relacionados con el producto. De hecho, cada aceite es identificado con un número que le acompañará a lo largo de todos los controles, pruebas y análisis a los que será sometido hasta su embotellado. Ese número, que aparece impreso en la etiqueta de cada botella, es su particular DNI, a través del cual se conoce la procedencia de la oliva, el tanque en el que fue almacenado su aceite o incluso el día y la hora exacta de su envasado. Pero el minucioso proceso de producción y el estricto control al que es sometido cada aceite no tendrían ningún sentido si el producto no llegase a los paladares de los consumidores. Para lograr este objetivo, los profesionales que componen los distintos departamentos de la empresa hacen posible, con su constancia y trabajo en equipo, que Urzante esté presente en más de 40 países de los cinco continentes. ¡Gracias! 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 Así, Urzante se ha convertido en uno de los principales exportadores españoles de aceite, o si lo prefieren, de salud. El aceite de oliva es la verdadera joya de la corona de la afamada dieta mediterránea. Este producto es rico en ácidos grasos monoinsaturados, muy preciados por nuestro organismo como reductor del nivel de colesterol LDL, y contiene una gran cantidad de vitamina E, sustancia antioxidante por excelencia, que reduce el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Los profesionales de la restauración conocen bien las cualidades de este producto básico en la cocina, y saben que bajo la marca Urzante, encuentran la calidad necesaria para dar el toque maestro a sus creaciones culinarias. Pero son nuestros consumidores, los auténticos especialistas de la cocina, quienes mejor conocen las excelencias de los productos Urzante. Ellos han depositado su confianza en nuestro aceite desde hace más de 30 años, y han convertido nuestra marca en sinónimo de calidad. Gracias por ver el video.